Sí, fue mi primera carrera. Me hacía el chasis Fabricio Milesi, el motor el flaco Cobos, hice la Paul Shaw, gané mi serie, la más rápida, la otra serie la ganó Leo Fagaso y en la final gané yo, segundo Vidal y tercero El Paisano Leguizamón. Este, que gané, ya había hecho podio y eso, pero esa fue la primera, sí.